Sí, no, triste. No sé cómo contestar esa pregunta. Sí, contento de haber participado, por así decirlo, pero sí, enfadado de haber jugado muy mal. Muy mal, ¿en qué se te traduce? ¿Cómo has jugado mal? En 77 golpes. ¿En qué has fallado? ¿Qué te ha faltado? Bueno, el campo es verdad que está complicado y hay que jugar muy bien y no he estado a la altura, desde luego. He jugado mal, le he pegado mal desde el ti, en el momento en el que no le pegas bien, estás en posiciones imposibles y estando en la calle ya es difícil, imagínate en RAF. O sea que no he estado a la altura, sin más. Sí que es complicado, pero llévate algo positivo de esta semana, ¿qué sería? Bueno, las cosas que compro en la tienda, no sé, todos los regalos que tengo para mi hermano, para mi familia y para los demás. Sí, bueno, contento de haber debutado en grande, tampoco tenía muchas expectativas la verdad, pero bueno, venía jugando más o menos bien y hoy ha sido un día bastante complicado. ¿Te da la sensación de que volverás pronto a un grande? Puf, como estén así preparados no creo, ya te lo digo. Me gustaría volver a jugar, sí, pero creo que tengo mucho que mejorar.